Mañanita El día de esa mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día que nos nació, nacieron todas las flores Y en la pila del bautísimo cantaron los señores Ya viene amaneciendo que la luz el día nos dio Levantate de mañana, mira que ya amaneció Ahora que me encuentro lejos de la tierra de Teneci Mañanita, padres queridos, cuantan su ruido por mí Pobrecita mi madre, cuantos consejos me dio Por lágrimas en sus ojos, su bendición es mi amor La madre de Madrecita, yo sé que te vas a sufrir Me dejó que me ríe por mi suerte, voy buscando por venir La madre de Madrecita, yo sé que te vas a sufrir La madre de Madrecita, yo sé que te vas a sufrir Que es malo a mi conceder Y el que se da a mí la gracia, piensas en el parecer De la vida de Madrecita, yo sé que te vas a sufrir La madre de Madrecita, yo sé que te vas a sufrir